Con una reflexión en torno al medio ambiente y el mundo, el artista zaragozano Norberto Fuentes presenta la exposición Quiritaria, el medio ambiente como espejo, en el marco de la décima edición del ECOCINE Film Festival. La propuesta presente en Zaragoza, España, es que el espectador se observe a sí mismo y a su entorno. Quirite es el nombre de los ciudadanos romanos. Los romanos no se llamaban ciudadanos, se llamaban Quirites. Entonces, Quiritaria quiere decir todo lo que tiene que ver con los ciudadanos. Nuestra relación con el medio ambiente, aparte de ser personal, es también con los objetos que nosotros usamos. Usamos, utilizamos, tiramos, guardamos y mis personajes están construidos manteniendo esa relación simbólica que hay entre el objeto y la persona que lo usa. La idea es que miremos en el espejo y veamos eso que, lo mismo que reconocemos al individuo ese que vive con nosotros desde que nacimos, veamos los objetos que nos construyen. Fuentes, pintor, escultor, fotógrafo, es el artista encargado de hacer, con material reciclado, la figura de un camaleón que es la que se da a los ganadores en distintas categorías de cada edición del Ecosine Film Festival. Para esta décima edición, además de los camaleones que recibirán los ganadores de las diferentes categorías, Fuentes hizo un camaleón de mayor tamaño, con los colores de la bandera mexicana, para obsequiar a Cinema Planeta. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex. Gracias.